La mejor persona de nuestro partido, el mejor dirigente, el mejor político con mayúscula que podemos ofrecer para la próxima presidencia de la República es Álvaro Delgado. Y Álvaro Delgado es, felizmente, porque podría ser una persona muy capaz y con muchísimas atribuciones más, pero felizmente es un gran amigo de esta casa, que nos ha visto caminar, que nos ha acompañado, con quien hemos crecido, con quien hemos compartido, desde cuando él era legislador, otro tipo de responsabilidades también. Y tiene, bueno, la capacidad que ha ejercido en estos últimos tres años, porque venía en su tarea legislativa, primero diputado, después senador, pero ha demostrado en estos tres últimos años una firmeza y una capacidad de gobierno, de liderazgo, de gobernante, de darnos confianza, de transmitir con transparencia las cosas, de liderar, como se dijera en otros países, de repente, de ser el primer ministro, porque la Secretaría de Presidencia le ha llevado y le ha dado esa impronta de coordinar también ese Consejo de Ministros y estar desde los temas de industria hasta en los temas de desarrollo social y hasta en los temas económicos. Así que capacidad está a la vista, vocación está a la vista, la confianza nos la supo transmitir no solo a esta agrupación, sino a todos los uruguayos en los momentos más difíciles. Y encima de todo eso es un amigo. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en política con afecto.